Nos ocupamos ahora del ataque a la casa del gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti. En las últimas horas fueron detenidos 5 personas, de los cuales uno solo permanece en esta condición, un supuesto hermano de un narco de Santa Fe. Después de los operativos realizados en el marco de la investigación por el atentado contra el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, ayer fueron liberados 4 de las 5 personas que habían sido demoradas. El único detenido es Lucas, un joven de 22 años, hermano de Manuel, conocido como Ema Pimpi, a quien fuentes policiales vinculan con la venta de drogas en la zona norte de Rosario. El joven fue apresado en uno de los 21 accionamientos realizados por efectivos policiales y ordenados por la jueza de instrucción número 5, María Luisa Pérez Vara. Al ser detenido, Lucas estaba en su casa, a unas 25 cuadras de la vivienda del gobernador, y así se secuestraron un revólver 9 milímetros y un cargador de una ametralladora FMK3, según confirmó el ministro de Seguridad Provincial, Raúl Lamberto. También en las últimas horas estuvo el ministro de Defensa, Agustín Rossi, referente del Frente para la Victoria Santa Fe, y consideró que el atentado se vincula con una acción mucho más contundente de la provincia en relación con la lucha contra el narcotráfico en los últimos meses. El exdiputado provincial señaló que de un par de meses. A esta parte, tengo que reconocer que se ve una acción mucho más enérgica, mucho más contundente del gobierno provincial en relación con el delito del narcotráfico. Para el ministro, este tipo de atentados busca amedrentar a la estructura familiar de cada uno. Bueno, avanza la investigación por el atentado a la casa del gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti. Hay un solo detenido tras una serie de allanamientos.